El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santa María, se ha reunido con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, y con el fiscal superior, Antonio Montalves. Durante la reunión, el conseller ha anunciado que no hay margen de recortes en materia de justicia y que se va a utilizar de la mejor manera los medios que necesita esta administración. Yo creo que hemos hablado de la posibilidad de crear algún nuevo juzgado, la posibilidad de mejorar los recursos que tienen esos nuevos 30 jueces, 31 jueces que hemos conseguido, que somos la comunidad autónoma que más nuevos jueces ha conseguido de toda España, entonces ponerle los medios suficientes para que puedan trabajar y poder sacar el máximo rendimiento a esta posibilidad que ahora tenemos. Además, ha asegurado que se celebrará una reunión con los presidentes de las audiencias provinciales y una comisión mixta entre la Generalitat y el TSJ para abordar en profundidad las cuestiones pendientes en materia de justicia.